¡Vamos a escuchar la presencia de la policía de todos! ¡Vamos a escuchar la presencia de todos! ¡Vamos a escuchar la presencia de todos! La verdad que uno quiere decir un montón de cosas aquí arriba. Piensa decirlo. Cuando llega hasta acá, cambia todo. Y seguramente uno dirá algo que a lo mejor no lo habían pensado mucho. Haber entrado que me recibieran todos ustedes, para mí sí ha sido... Disculpen. Martín, ¿quién está acá? Sí, me parecía que llegaba aquí y no podía creer que estuvieran tanto de ustedes. Y que me recibieran con tanta alegría, tanto a mí como a todas las personas que me acompañaban desde la municipalidad hasta aquí. No creo que yo me merezca tanto afecto. Porque uno cuando gobierna trata siempre de hacer lo mejor. Pero a veces también uno sabe que se equivocan. Quiero empezar a agradecer a todos los amigos que han hecho un montón de kilómetros para estar presentes. A las autoridades, a las autoridades provinciales, a las autoridades departamentales, a los intendentes amigos de la zona, a los ex intendentes, que no es menor que estén aquí hoy, sentados en esta mesa dos ex intendentes. Como es Benérez, que hagan todos los excedentes y que estén presentes. Y cómo olvidarme de cada uno de ustedes si son los que hacen posible de que hoy estemos presentes. Pero Martín no me deja, y si no lo dejo hablar no me va a dejar seguir. La cocina va a comer, a la marina, la menea se calentará, así se siente, se siente, se siente papá. Aquí tengo en mi poder, aquí tengo en mi poder la plataforma de gobierno que presentamos a cada uno de ustedes, vecinos, en el año 2011. Y hoy tenemos que hemos cumplido más del 90% de las cosas que les dijimos. Por eso venimos hoy a rendirles cuenta, y a veces es más fácil que un video pueda decir lo que quiere decir, en este caso el intendente. Si ustedes me permiten voy a tratar de no ser tan largo, pero sí modestamente decirles qué cosas a mi criterio hemos hecho bien. Y seguramente antes que me dejen seguir, algunas cosas que también no las hemos hecho tan bien. Realizábamos en el año 2012, apenas subimos, una obra trascendental para la ciudad, de la cual hacía mucho que no se había hecho. Pudimos llevar adelante un pozo de agua potable en el sector sur, en la cual invertimos aproximadamente 2 millones de pesos. Y parecería que ya pasó mucho, pero esta obra importante nos permitió regularizar todo el territorio de agua potable en la ciudad, haciendo de que el sector sur hoy logre suministro por los pozos del sector sur, y el norte por los mismos. Algo que nos vienen reconociendo provincialmente, como es el tema de la vivienda, en donde hemos podido entregar, como dice bien el eslogan, una casa cada una semana de gobierno. Y eso nos tiene que llenar de absoluta, nos tiene que llenar de mucha satisfacción a todos, porque esto no lo logra un intendente, sino que esto lo logra un equipo acompañado, por supuesto, por la comunidad. Y voy a ir pasando de un lado al otro, y voy a hablar de nuestro querido hospital municipal, un hospital municipal con atención regional, que también sabemos los vecinos que le estamos dando soluciones hospitalarias a más de los vecinos de 50 kilómetros alrededor de nuestra ciudad, cumpliéndoles independientemente de donde sean. Los atendemos en nuestra ciudad de la misma manera que si fueran nuestros propios vecinos. Y acá sí les voy a dar un par de números, 60.000 consultas anuales, 3.500 internaciones anuales, 300 partos y cesáreas, 4 postas sanitarias, que la hacen que realmente sea un hospital reconocido a nivel provincial. Hace unos poquitos días inauguramos más de 1.500 metros lineales de cordón Cureta en el Parque El Fuertecito. Hemos gestionado, hemos gestionado, hemos gestionado el puente que une la circunvalación que viene de Zacanta a la Tordilla. Y le hemos dicho al señor gobernador, los arroyitenses pagamos la tasa vial igual que cualquier hijo de vecino de todas las provincias. Por eso le pedimos y le exigimos que también nos merecíamos ese puente de circunvalación que va a ser posible. Que cuando tenga ruta Zacanta, Arroyito y la Tordilla a Toro Pugio, podamos tener una confluencia de vehículos que van a hacer que no tenga que incorporarse al nudo vial de nuestra ciudad. Y ahora quiero anunciar cuatro o cinco cositas porque me asustengan los muchachos de que ya está un pollo. En poquitos días, como lo decía el video, pondremos en funcionamiento la seguridad vial. Hemos adquirido dos unidades de cero kilómetros para que apoyen, para que ayuden a nuestra policía local. No nos hacemos cargo de la seguridad, porque eso depende del gobierno provincial. Pero sí vamos a estar ayudando para que nuestros vecinos se sientan más seguros. En poquitos días, inauguraremos también la remodelación a nuevo de lo que es la plaza del IPB. Plaza en donde los mismos niños diseñaron qué juegos quieren. También inauguraremos, antes de que termine el año, el pozo de agua de la curva, que tanto se necesita. En donde también inauguraremos, antes de que termine el año, el pozo de agua de la curva. Presentaremos en la sociedad una barredora aspiradora cero kilómetros, con una inversión aproximada de un billón y medio de pesos. Que lo hemos podido lograr entre todos juntos. La verdad que vamos a estar terminando un año movidito, en donde entre todos, seguramente, iremos realizando este tipo de inauguraciones. Y para ir terminando, no quiero dejar de agradecer a la banda del Meme, como bien le llamamos, que son nuestros asadores. A todos nuestros mozos, a todas las personas que han trabajado por el tiempo, en donde nadie percibe un billón y medio de la acción. Lo único que se busca es tratar de ayudar. No quiero olvidarme del Meme, del Meme, del Meme que es la carga de los 5 grados, que también se necesita para llevar adelante su actividad. Y ahora sí, para ir terminando, quiero meterme en un tema que todos seguramente están esperando. El año que viene, el año que viene hay elecciones nuevamente en nuestra ciudad. Voy a trabajar igual que cada uno de ustedes, igual que la gente de mi partido, para que el radicalismo pueda llevar en su lista a los mejores hombres y las mejores mujeres. Y ahora sí, para que el radicalismo pueda llevar en su lista a los mejores mujeres. Y ahora sí, para que el radicalismo pueda hacer, pueda continuar esta gestión del gobierno. Que los que no eran dineros, que los que no saben lo que cuesta recuperar, no se pierden. Por ahí no hablan vagamente, como si idea de vino, que ese gano se pierde el partido al grupo. Y eso no es decir, cuando se pierde, se le niegan a morrer. Por eso, entre todos, tenemos que estar juntos. Tenemos que saber dejar de lado las diferencias personales. Para llevar adelante el partido, las ideas y las personas vendrán después. A todos les quiero agradecer, especialmente, especialmente a mis señoras, a mis hijos, a mis viejas, a mis hermanos. Que son los que muchas veces se le dan los palos. A nosotros nos toca gobernar, que ya estamos un poco curtidos. Pero para ellos, para mis suegros, también, que van, que siempre me ayudan y están en todas. A todos les agradecer. Esta es la forma de seguir. Esta es la forma de gobernar, estando todos juntos. Los quiero mucho. Buenas vidas para todos. Adelante radicalismo. Adelante radicalismo.